Lucas, ¿quieres leernos tu historia? No sabe leer, señorita Meadows. Clint. Sí que sabe. Te he visto trabajando en una historia. ¿Puedes leernos un poco? Aaron. Tres osos que vivían en una cueva oscura y húmeda, cerca de un pequeño pueblo. El oso grande, el oso pequeño y el oso bebé. El oso grande cuidaba de los pequeños, pero el oso grande enfermó. Perdió su trabajo y su interior se volvió oscuro. Un día, el oso pequeño volvió a casa. Y el oso grande y el bebé estaban distintos. La enfermedad del oso grande había empeorado. El oso grande estaba más enfadado y era más malo. Porque no tenían comida, ni carne. Es... Está muy bien, Lucas. Pero estaban juntos. Los demás. Los demás. Los demás. Los demás. ¡Suscríbete al canal!